Muy buenas dos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Y como os prometí en el anterior vídeo, iba a traer un nuevo vídeo viendo los secretos y las cosas que se habían filtrado sobre la temporada 5 Pues chicos, este es el caso, hoy vamos a ver las cosas que no sabías sobre la temporada 5 de Fortnite Battle Royale En este vídeo vamos a ver las nuevas skins que podrían estar en este nuevo pase de batalla Vamos a ver dinosaurios, como lo estáis oyendo, dinosaurios Vamos a ver también zonas del mapa que podrían cambiar, nuevas zonas del mapa y todo en un solo vídeo El vídeo, así de primeras os puedo decir que es bastante tocho y merecería muchísimo la pena quedarse hasta el final Porque es que básicamente se han filtrado muchísimas, muchísimas cosas sobre este nuevo pase de batalla Me gustaría que este vídeo tuviera máximo apoyo y por ello voy a pedir que ahora mismo todos los que estáis oyendo esto Que os suscribierais al canal si todavía no estáis suscritos y también que le deis abajo al botón de like Que vayáis abajo y le deis al botón de like para que traigamos más vídeos así Vamos a empezar este vídeo con los portales que se han formado alrededor del mapa Sabéis que había un portal gigante que estaba en la cúpula de Fortnite Que ya que aumentábamos lo que podría traer ese portal, que había dos opciones Bueno, básicamente por pantalla tenéis la evolución de ese portal grande Lo que nosotros nos faltaría por comentar era lo que ha pasado desde hace dos días prácticamente hasta ahora Entonces, básicamente se han formado más grietas justamente en la cúpula De hecho, ahora mismo si os metéis en el juego hay una grieta gigante O sea, hay una grieta que prevalece y luego como grietas pequeñas que, vamos, parece esto que va a ser un agujero negro Que nos va a succionar a todos Lo más curioso sobre estos portales es que desde hace un par de días han empezado a hacer cosas extrañas Por ejemplo, como veis en pantalla tenemos el portal de Pueblo Tomate Y fijaros lo que sucede Succiona la cabeza gigante del tomate Y es que cada portal está empezando a hacer cosas rarísimas como esta Tragarse cosas del mapa que ya estaban en Fortnite Como por ejemplo el cartel del motel Ese cartel ahora mismo ya no lo vais a encontrar en el juego Porque justamente el portal que está debajo suya se lo ha tragado Como estáis escuchando No sé si estos portales evolucionarán y de repente se tragarán partes grandes del mapa O siquiera si se juntarán con esa brecha superior que hay en la cúpula Pero sí que en este vídeo tengo una teoría La teoría que tengo es que en cada portal o en cada brecha del espacio-tiempo que tenemos en el mapa Va a haber una nueva zona en el mapa Es decir, las zonas que conocemos en las que hay un portal Esas zonas creo que van a ser reemplazadas Y esto lo digo apoyándome en las filtraciones que han salido Estas filtraciones confirman que van a haber nuevas zonas del mapa Y es muy curioso porque estas zonas del mapa coinciden con los portales de los que estamos hablando En la temporada anterior, la temporada 4, no sé si recordaréis que había un chico que se llamaba Internet Adam o algo por el estilo Y ese fue el chico que filtró todos los cambios que iba a tener O algunos de los cambios que iba a tener la temporada 4 Pues resulta que uno de sus amigos que era el que le pasaba toda la información Ha publicado información sobre la nueva temporada 5 Como lo estáis oyendo Y es que hay cosas demasiado tochas Como dinosaurios, las zonas del mapa que coinciden con los portales Piratas, que si templarios, castillos medievales Hay un montón de cosas que vamos a ver ahora Empezamos por el tema de las huellas de dinosaurios Aquí el chico primero escribe que Soto Solitario desaparecerá lentamente Hasta que lo único que quedase en el mapa serían Árboles y la torre grande que tenemos en Soto Solitario Es decir que aquí lo que nos está explicando Es que los mini portales de los que habíamos visto que se tragaban pequeñas cosas Pues van a empezar a comer más y más partes del mapa Hasta que como hemos visto Queden los árboles y la torre de Soto Solitario Continúa el chico diciendo que va a haber más huellas de dinosaurios Y con ello una nueva zona del mapa Jungla Jurásica Lo que una vez fue una casa de campo Pronto será una cueva con huevos de dinosaurio Como lo estáis oyendo También se encontrará una cueva detrás de la pequeña cascada Vinculada a la que tiene los huevos de dinosaurio Los cofres se pueden encontrar junto a la cueva En la torre o detrás de la cascada Y también habrá dinosaurios Como que te lo suelta al final para... Te lo suelta al final esto de los dinosaurios Que va a haber dinosaurios como si no tuviera importancia Tenemos ahora los cambios en el motel El motel desaparecerá y se convertirá en el lugar del salvaje oeste Y el motel se convertirá en un salón Por el salón habrá una cárcel La cárcel es una habitación pequeña del tamaño del antiguo motel Los carruajes, los fósiles y los caballos están diseminados por la zona Y los rieles del tren con el tren y el salón tendrán cofres y cajas de munición Es decir, nos vamos a encontrar carruajes Que supongo que serán una remodelación de los carros de compra que tenemos ahora Vamos a tener también fósiles como decoración Y también vamos a tener caballos por la zona Y ahora también te estoy diciendo la localización de donde vas a encontrar los cofres Ahora mismo en Fortnite tenemos un barco que está muy alejado Que solamente se puede ver desde la costa Desde una de las montañas del mapa Y este barco tiene que ver con todo lo que vendrá en la temporada 5 Punto de piratas reemplazará a charca chorreante Habrá barcos pirata en la arena y un campamento pirata Y luego también nos dice que habría oro de decoración, cañones y una cueva en la que podrías pasar y saquear Supongo que cofres que habría dentro de la cueva Los barcos y la cueva tendrán cofres Supongo que este punto de piratas, esta nueva zona del mapa Será una especie de muelle o de embarcadero En la que podremos encontrar barcos pirata Que supongo que podremos subirnos a esos barcos y coger los cofres que haya Por eso de que dice que en los barcos y en la cueva tendremos cofres Y también tendremos una especie de cueva que tendrá oro de decoración Vamos ahora con las skins filtradas del pase de batalla La skin de nivel 100 nos pone el compañero que será el capitán maldito Un capitán que se supone que sería David Jones No sé si habréis visto Piratas del Caribe Pero es básicamente el capitán de un barco llamado Holandés Errante Y la que se supone que es la peor skin La que nos dan al principio del pase de batalla cuando la compramos Que es la de nivel 1 Es la del explorador Y lleva ni más ni menos que el aspecto de Indiana Jones Y otro de los skins que también nos comenta en este post Sería el científico que viaja en el tiempo Un nombre que todavía no lo tienen confirmado Y será el que en la historia de Fortnite En la historia que seguíamos de Fortnite Intentase cerrar los portales Vamos a hablar ahora del tema del desierto Los egipcios y las pirámides El campo de fútbol grande Que es ese campo el que se añadió por el tema del mundial Se convertirá en las pirámides de Giza Y la estatua del león que está en las pirámides Será la esfinge Las pirámides son accesibles por todos los lados y la parte superior Solo se puede acceder a la esfinge desde la parte de atrás Dunas de arena gigantes también estarán alrededor del área Las cajas de cofres, o sea, los cofres y las municiones Se pueden encontrar en todas las áreas que ha mencionado anteriormente Es decir, en las pirámides y también en la esfinge La imagen que enseñamos de un desierto En el anterior vídeo que también aparecía una pirámide Y las letras de Fortnite Pues parece ser que era cierta Porque con esto, básicamente, si estas filtraciones salen finalmente en el juego Esto se ha hecho realidad Y para complementar más esto que estamos diciendo de las pirámides y la esfinge Justamente si nos fijamos en esta parte del vídeo nuevo que ha sacado Fortnite Que es un vídeo de el nuevo modo de las construcciones Tenemos esta imagen en la que aparecen varias pirámides y una esfinge Como nos dice el chico que ha filtrado todo esto Esto no es casualidad Y de hecho hay dos imágenes más que han salido en este vídeo oficial Y que está relacionado con lo que estamos hablando O sea, sé que Fortnite nos está introduciendo a la nueva temporada 5 Y un poquito después hablaremos de este tipo de zonas que tenemos ahora mismo en el mapa Que se añadieron como eventos Que sería, por ejemplo, el caso de Aterrizaje Afortunado Que se añadió como un evento y que va a ser reemplazado por algo Que ahora después veremos Porque ahora mismo vamos a ver el tema de los animales en Fortnite De momento sabemos que los dinosaurios van a ser añadidos dentro de Fortnite Battle Royale Y entonces, aquí nuestro compañero nos dice que Un T-Rex está parado en Jurásic Jungla Jungla Jurásica La zona que antes vimos del mapa que estaba relacionado con las huellas de dinosaurios Que sería ahora Soto Solitario Y luego también un Pterodáctil volará también alrededor de esta torre De momento ya nos está diciendo que vamos a tener dos nuevos tipos de dinosaurios Después tenemos a los caballos que trotarán alrededor del salvaje oeste Esa zona que ahora mismo es motel Pero que después será reemplazada por el salvaje oeste Y se los podrá ver amarrados al poste del salón y la cárcel Justamente, esto no lo habíamos comentado antes Pero en el nuevo vídeo que ha sacado Fortnite Sobre el modo este de las construcciones Que cuando picas un palé de madera te da 500 de madera Han salido una serie de imágenes que nos están dando pistas Sobre la nueva temporada Y una de ellas es esta que está apareciendo en pantalla Que salen en concreto 4 personajes De fondo una estructura de madera Lógicamente creada por estos materiales Y sale como si estuvieran haciendo un duelo de pistoleros Básicamente de la época del salvaje oeste También en este nuevo paisaje que va a venir del desierto Que tendría pirámides y una esfinge Tendríamos los camellos que deambularán alrededor de las pirámides Y sobre las dunas Pasaríamos con los loros que volarán alrededor del punto de los piratas Que yo creo que estos loros están bastante relacionados con los piratas Porque son los animales de compañía Y aquí pone también que aterrizarán en los árboles, botes y las cuevas Luego nos está comentando que lo más lúgures Que es esa parte del mapa en la que están las tumbas Tendrán murciélagos volando a su alrededor Que yo creo que no pegaría otro animal más que los murciélagos en esa zona Y los últimos animales que tendríamos en Fortnite Serían añadidos en latifundio letal y acres anárquicos Que básicamente serían las dos zonas del mapa que son granjas Y entonces tendrán vacas, ovejas en los graneros y caballos en los establos Yo creo que cada animal está bastante bien pensado La zona en la que se encuentra por ese ambiente en el que está Y pues eso, falta que nos lo añadan ya a Fortnite y que los podemos ver Y el último punto, el último párrafo que nos ha filtrado este compañero Pone que aterrizaje afortunado será eliminado Debido a que es una ubicación temática estacional Como hablábamos, también era el campo de fútbol Que fue añadido por el evento del mundial Y aterrizaje afortunado como es una localización que fue añadida por un evento Que era el nuevo año chino Pues va a ser sustituido por un castillo medieval El castillo pone aquí que tiene armería con espadas y establos para caballos Se encontrarán cajas de cofres y municiones Lo que siempre nos comenta este chico Alrededor del área del castillo En conclusión, el mapa se va a dividir en una serie de biomas Y esos biomas coinciden exactamente con los mini portales que tenemos en Fortnite Así que chicos, espero sinceramente que os haya gustado este nuevo vídeo La verdad que lo hemos hecho un poquito más largo Porque pienso que es un vídeo especial y que os podría molar Y nada chicos, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!